Sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito. Sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito. Sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito. Sistema de protección integral del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro de los organismos de definición de la política pública tenemos al municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Secretaría de Inclusión Social y al Consejo de Protección de Derechos. Las encargadas de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos son Las entidades públicas y privadas, nacionales y locales, así como las organizaciones sociales y comunitarias y las redes que presten servicios de atención. En protección, defensa y restitución de derechos están las unidades judiciales, cortes de justicia y las juntas metropolitanas de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En los organismos de vigilancia, exigibilidad y control social están los consejos consultivos de derechos, defensorías comunitarias, observatorios, redes, comités de usuarios y otras formas de vigilancia y exigibilidad. Además, el Consejo de Protección de Derechos es asesorado directamente por los consejos consultivos de Niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, diversidades sexogenéricas, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes, personas con discapacidad, movilidad humana, organizaciones que trabajan por los derechos de naturaleza y animales. De esta manera, los organismos del sistema de protección que trabajan articulados buscan la protección de los derechos de las personas durante su ciclo de vida. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito ejerce la rectoría del sistema de protección y los subsistemas especializados. Entre sus competencias se encuentran la definición de enfoques y modelos para la organización y funcionamiento del sistema y los subsistemas, apoyo técnico a las diferentes instancias municipales, coordinación interna entre las instancias municipales y fortalecimiento de la participación de los grupos sociales en territorio. El Consejo de Protección de Derechos es un organismo colegiado, conformado paritariamente por representantes del Estado y la sociedad civil. Goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía administrativa, orgánica, funcional y presupuestaria. Es el encargado de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas de protección de derechos. Lo preside el alcalde o su delegado. El vicepresidente es elegido de entre los miembros de sociedad civil. Cuenta además con consejos consultivos por cada grupo de atención prioritaria como instancia asesora. El Consejo de Protección de Derechos está conformado de la siguiente manera. El alcalde o un concejal quien actúa como su delegado permanente, el concejal presidente de la Comisión de Género del Consejo Metropolitano de Quito, se integrará por delegados de la Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Coordinación Territorial, Secretaría de Planificación, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo integrarán también delegados de los Ministerios Competentes en Desarrollo Social, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Laborales, el director distrital del Consejo de la Judicatura, un delegado de los Consejos Nacionales para la Igualdad, el representante de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de Quito. Y por la sociedad civil, delegados de niñez y adolescencia, adultos mayores, jóvenes, mujeres, diversidades exogenéricas, personas de situación de movilidad humana y refugio, personas retornadas, personas con discapacidad, población afrodescendiente, delegados de pueblos y nacionalidades indígenas y un delegado de organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza y animales. Consejos Consultivos de Derechos Los Consejos Consultivos de Derechos son organismos de carácter consultivo, participativo, integrados por los titulares de derechos u organizaciones que los representan. Tienen entre sus funciones designar a los representantes al Consejo de Protección de Derechos, asesorar al Consejo, canalizar problemáticas y necesidades de los grupos representados y facilitar insumos y o propuestas de políticas públicas. Los Consejos Consultivos que asesoran en temas de derechos al Pleno del Consejo son niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores, mujeres, diversidades exogenéricas, pueblos y nacionalidades indígenas, población afrodescendiente, discapacidades, personas en situación de movilidad humana, naturaleza y animales, El Sistema de Protección Integral se fortalece con los procesos participativos de la sociedad civil, que fortalecen la vigilancia y exigibilidad en la protección de derechos. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, para la protección de las diversidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.